Se acabó, ya no hay más, terminó el dolor de molestar a esta boca que no aprende de una vida He dejado de hablar al fantasma de la soledad Ahora entiéndome, dijiste que nada es eterno Y solo queda subir otra montaña Que también la pena se ahoga en esta playa Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entere el mundo Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entere el mundo Que no importa nada más Esta humilde canción La que está arrancándome la voz Va llevándome a un latido diferente Corre por mis venas La música de un alma libre Y sin cadenas Sin luz que perseguir Y es que de amor Y es que vuelvo a verte otra vez Y es que vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entere el mundo Que de amor también se puede vivir De amor se puede parar el tiempo No quiero salir de aquí Porque vuelvo a verte otra vez Vuelvo a respirar profundo Y que se entere el mundo Que no importa nada más